bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer el frozen black cómo está este frozen espectacular espectacular una paleta de hielo hielo picado hielo normal el que os dé la gana cada uno el que tenga o el que quiera vale no hay problema no nos compliquemos mucho la vida que es todo muy facilito esto es muy facilito cualquiera lo puede hacer limonada yo he hecho una limonada casera la podéis comprar comercial si queréis de las que venden a los super con un poco de agua jugo de limón y un poquito de azúcar de jarabe de azúcar vale es una limonada casera que no lleva azucarada 3 onzas 90 mililitros ya veréis este muy fácil y hoy va en manchar y cuando el barman in red mancha tiene que cantar la canción don barman don red don limpio es el barman más limpio de internet os ha gustado jarabe de mora este es comercial como se hace un jarabe de mora con jarabe de azúcar y jugo de mora las aplastas las pasas por un colador el juguito de mora podéis echarle un pelín de agua con un morterito mismo si queréis un colador la limpiáis bien y estáis el jarabe de azúcar mezclas a partes iguales y os queda un jarabe de mora como éste o mejor que nos lleva dos onzas 60 mililitros de jarabe de mora y mirar ingredientes fáciles el bosca negro el bosca negro tenéis un vídeo para hacerlo casero que es muy facilito vale con colorante negro y si no lo compráis comercial bosca negro dos onzas y media 75 mililitros este suave el bosca negro tiene un toque de frutas del bosque si veis el vídeo como hacerlo casero ahí lo tenéis ya veréis 30 y 30 60 y 15 75 mililitros pues ya está con estos ingredientes vamos a hacer el frutas del bosque vamos a batirlo los service en la copa que os dé la gana que me gusta a vosotros vale vamos a echar la mezcla y vamos a ayudarle un poquito que ya sabéis que yo me peleo mucho no desparramar aunque luego siempre terminó desparramando un poco pero vamos a intentar ponerle un poquito de cariño bueno un poquito no mucho mucho cariño joder esto es muy facilito de hacer esto es muy facilito de hacer os ponéis un poquito y esto lo puede hacer cualquiera esto y todo lo que os propongáis en la vida o la mayoría de las cosas y lo que no podamos hacer de algo nos servirá aprendemos de los errores ahí le damos un poquito más de caña así guau guau guapi 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 bueno vamos a ponerle vamos a coronarlo vamos a coronarlo un poco muy guapetón que nos quede bonito para una boda para un bodorrio con vuestro permiso gracias lo vamos a decorar pues bueno como estoy así como estoy decorando estos frutas más o menos pues con una con un regaliz negro que hay por aquí a ver que lo doble así lo es un poquito bueno pues ahí tenéis el frozen black espero que os guste que lo disfrutéis que os suscribáis gracias a todos los que comentáis a todos los que os suscribís y gracias por la comunidad que tengo que tengo tan alucinante muchas gracias a todos y que es lo más importante ser felices chau